Esta caseta va a desaparecer hoy porque me la voy a llevar Porque soy el nuevo propietario y esta caseta es mía Tenemos que daros una gran noticia Y es que yo y el calvo que somos Somos equipo a partir de hoy Yo y el calvo, somos un equipo inseparable Calvo, bienvenido a la maldita Máximo squad ¿Y contra quien vamos a luchar? Contra los dueños, eso es de ahí fuera malo Ya sabéis que en uno de los anteriores vídeos Vino Exy que ha comprado esta maldita casa Exy es ahora mismo el propietario de la casa Y me quiere echar a mi Y al calvo también Y dice que se quiere llevar la caseta En plan, que la quiere coger y se la quiere llevar Y que aquí quede un vacío Entonces, ¿qué pasa? Diréis, Ari murió en la caseta del calvo ¿Vosotros sois enemigos? Lo sé Muchos de vosotros lo comentasteis en el anterior vídeo Pero ¿qué es lo que pasa? Que si echan al calvo, me van a echar consecuentemente a mí Y si me echan a mí, consecuentemente echan al calvo Por lo cual, pues no hay otra escapatoria Pero no te preocupes que tendrás la venganza Por la muerte de Ari en tu maldita caseta Porque nuestro equipo no durará mucho Yo estoy tranquilo, Garta Mírame, estoy tranquilo porque en el momento que bajen por aquí No van a querer volver a entrar a la Maximo Squad A la Maximo Casa Ni nada de eso Vale, calvo, o sea, tú me quieres decir que los vas a matar Que te los vas a comer como a las ratas de tu caseta Solo les voy a dar un sustito Ah, un sustito con una ratilla, ¿no? Tírales una ratilla en la cara, sí, sí, sí Cuando venga Exi en plan te haces Oye Exi, oye, ven, te sacas una rata del culo y se la pones en la cabeza Bueno, podría ser algo así o algo diferente Vale, espérate, espérate Métete en la caseta, corre, corre Que Exi creo que está justamente viniendo hacia aquí Vale, creo que me están buscando ahora mismo Exi y el otro chico que no sé cómo se llama Creo que se llama becario Que es el que apunta las cosas Hola Hola ¿Qué pasa? Conmigo queríamos hablar ¿Pero por qué? ¿Conmigo por qué? ¿Qué haces con mi camiseta? Es mi camiseta ¿Qué dices? Esto no puede ser, esto es una mierda ¿Qué dices de mierda? Esto no puede ser, becario, díselo tú Que no puede ser esto Pero por qué me decís esto ahora a mí Ya, tiene que parar, no puede ser, basta Tú has visto el comportamiento de la gente, cómo está todo, ya está Vale, pero tranquilizándanos que tampoco es mi culpa Bueno ¿Pero te has visto la que tienes aquí liada? No se pueden entrar a la cocina del mal olor que hace ¿Entonces quién se hace responsable, el perro de lo que pasa aquí o qué? Te vamos a esperar en la gaming porque tenemos que hablar muy seriamente Nos vas a tener que pagar una cantidad de dinero que no vas a poder pagar Así que ahora, nosotros vamos ya a la gaming, te esperamos allí Y vamos a hablar los tres, ¿sí? Esperarme en mi habitación Esto es súper serio ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, sí Madre mía, desde que Exy es el propietario de la maldita casa Desde que compró la maldita casa Todo está patas arriba de la maldita Maximo House Se está liando parte Y yo y el Calvo tenemos que solucionar absolutamente todo Y defender los valores de la Maximo Squad Tenemos que poner una solución ya, Calvo Exy y becario ahora mismo se han ido a mi aplicación de los juegos ¿Dónde está la máquina de gancho? Sí, sí, sí ¿Has estado una vez, no ahí? Sí, jugué contra siete Exy, me acaba de echar una bronca súper grande Diciendo que voy a tener que pagarle un montonazo De dinero por todos los destrozos que he hecho en la casa Es tu dinero, eso a mi me da Pero a ver Calvo, escúchame, si me echan a mi Te echan a ti, y tu te quieres quedarse en la caseta Pues entonces Calvo, tenemos que ser Un equipo, cuando pillemos a Arte va a flipar Que esta por abajo, no? Se va a enterar de que manda, eh? Esta fatal, esta fatal la casa, esta fatal en todo Les da igual, ademas, lo tienen todo sucio Tenemos que hacer algún plan Para echar a éxito en la maldita casa, que hacemos? Yo creo que tengo algo pensado A ver Calvo, dispara tu idea ¿Quieres que la dispares? Si, dispara, dispara, en plan, con tu cabeza calva El Calvo Ace es que hay que echarlo No puede estar en la casa esa, la casa esa nos la vamos a llevar también Por supuesto Nos vamos a llevar la casa, nos vamos a llevar el calvo incluso Necesitan disciplina, es que esta no puede seguir así No, pues no puede ser que vivan con ratas, tío Que no, con ratas Una serpiente también arriba Una serpiente también corriendo por ahí, no, corriendo Deslizándose por el suelo también Claro, claro, que encima la dejan suelta Yo tengo una herramienta secreta de poder A ver, que herramienta secreta del poder tiene el calvo Si la saco La visión nocturna Es peligrosa ¿Sí? A ver Puede ser peligrosa, muerde ¿Muerde? A ver, ¿qué es? ¿Una serpiente gigante? No, en realidad es un animal metálico Bueno, raro ¿Cómo que animal metálico raro? Bueno, no es un animal, es un objeto extraño A ver, ¿qué es, calvo? Becario, tienes que enseñar a la gente que está viviendo aquí A comportarse Claro, por supuesto Si yo me traigo una hoja para apuntarme todo lo que le tengo que decir a Arta ¡Todo! Apúntete todo lo que está mal y que lo corrijan Es un palo así de metal Uff, se lo quieres meter al culo No, no, esas cosas no se hacen Yo usaré el palo para lo que tenga que usarlo A ver, vale, entonces calvo, necesitamos un plan ahora mismo Ex y becario me quieren cobrar por todo ¿Qué hago? No sé, es el segundo día que están aquí en casa Tranquilo, Arta, porque tú les tienes que tratar como personas bien Vale, yo no discuto con ellos, ¿no? Tú los camelas Sí, yo creo que le hago la pelota, ¿no? Vale, sí, sí, sí En plan, como si fueran tres nadias Sí, 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 vale, vale Lo trato como nadie, un abracito a él, sí Bueno, a ver, tampoco hace falta que le des abracito A lo mejor le molesta Vale, vale, vale Y cuando ellos bajen para aquí Sí Ellos van a mirar aquí Obviamente van a decir Oye, me quiero llevar la caseta o lo que sea A ver, ¿quién hay? Pues yo apareceré de un lugar que tengo yo secreto Sí Y pues posiblemente traiga, yo que sé, una ratita o algo Para que echar, porque os asustan las ratitas, no sé Claro, pues no sé, porque nos dan asco Pero bueno, vale, Calvo Me gusta, o sea, yo los entretenga, los trato bien incluso Puedo jugar con ellos a la máquina de gancho Como que decirle, mira, Nadia Las comidas, chocolate Claro, en plan, cosas así Les presento un poco mejor a Nadia, a Max Juego con ellos un poquito Y confíen en ti Vale Cuando confíen Perfecto, Calvo, me gusta Yo me los tomo El Maxi Calvo Team Es una jugada máxima Muchísimas gracias, Calvo Pues me voy a hablar, ¿vale? Con ellos Hasta luego, Calvo Escúchame, tú también deberías de hablar con quien puedas Con Nacar, por ejemplo Que es el más civilizado de toda la casa Para que esto cambie Porque, tío, es que no podemos estar aquí viviendo entre la mierda Perfecto, perfecto Tenemos plan con el Calvo De momento estamos haciendo bastante, bastante buen equipo Así que no olvidéis de suscribiros al canal Es gratis, no os perderéis ningún vídeo Y yo voy a hablar con el Tito Exi Que madre mía la bronca que me ha metido, tío Parecía mi padre ¿Entiendes? Esto... ¿Qué pasa? Creo que viene harta ¿Viene harta? ¿En serio? Sí, sí Bueno, pues ya... Guardaos Guarda eso, guarda eso Y no, ve aún Vale ¿Usted todo? Guarda eso Guarda eso Como Exi ahora mismo está con becario Y creo que el otro chico se llamaba Guille Que son básicamente los tres como propietarios Por así decirlo De la casa Vamos a hacerles, como ha dicho Calvo Un obsequio En plan, un regalo de bienvenida A los nuevos propietarios de la casa A ver, aquí tengo un montón de cosas O sea, les puedo regalar, yo qué sé Unos ladrillos Unos ladrillos para construir una nueva casa Pero de chuches Vale, me gusta Yo creo que estas cosas Le gustan a absolutamente todas las personas en el mundo Y además, les puedo regalar un croissant Un croissant Un croissant Me gusta, me gusta Simplemente es como un pequeño regalito Para que se tranquilicen un poco Porque es que literalmente estaba súper agresivo Y me querían comprar por todo Y yo tampoco puedo pagar un montón de dinero ¿Sabéis? Entonces vamos a demostrarle ¿Quién manda aquí? Voy a poner aquí por el culo, ¿vale? Uy, 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 uy Se me está cayendo todo por el culo Vale, por favor, póntelo bien Arta, póntelo bien Vale, perfecto Y ahora simplemente Vayamos a entrar Señoras y señores Señores propietarios Por favor Perdonen Y hacerle las disculpas De vuestro Inclino Arta Soy un pobre chico Que vive en esta casa Que lo único que quiere es seguir con su amiga Tranquilamente Disfrutando las vistas Disfrutando la piscina Y cosas así No nos echéis Por favor A ver, viene dando pena A ver, no te queremos echar El problema es que No, si que me quieres echar No te queremos echar Nos queremos llevar bien contigo El problema es que tus compañeros Son unos guarros Vale, pero es que yo no puedo Resportar por mis compañeros Yo simplemente estoy tranquilo Con Nadia Nadia también está súper picada Con vosotros Que no quiere No quiere irse de esta casa No, o sea La casa es la máximo, Jago A Nadia no nos hemos dicho nada Simplemente Que a tu equipo Un poco de orden Los de arriba no te digo nada Porque son desastres Eso ya Pero bueno Señores propietarios Tú eres becario ¿Tú qué haces? ¿A quién soy yo? Sí, el que apunta Los desperfectos ¿Cómo que apunta los desperfectos? Supuestros armarios ¿Cómo que armario? ¿Armario qué? ¿Qué armario? Apunta el techo El techo Eso también, pero mira Esto está descuadrado Eso es de darle golpes A ver, a ver La de arriba 150 ¿Cómo 150 euros Me vas a cobrar por un malditor? 150 Vale, vale, vale La mano de obra Se nos está yendo del alma Vale, Exit Tú eres el propietario No el que ha comprado la casa Es real, sí Techo A ver Pues te voy a regalar unos ladrillos Uff Ladrillos Para construir la casa Te has confundido de soborno Y un croissant para vosotros Para que desayunéis bien y tal Techo Es nuestra Pero ¿Qué techo? Pero ¿Qué 200 euros por el maldito techo? No, tú sigue, tú sigue Te está quedando muy bien Lo único que no se dejó Mercario Apunta Soborno a 50 euros A ver, a ver Pero que esto no es soborno ¿Qué sirve? Chicos, que simplemente os estoy Toma, Exit Toma Y el croissant me lo quedo Coge, coge una chuche Que no pasa nada Que son chuches Me lo voy a quedar Pero esto no va a cambiar nada Vale, pero estoy simplemente Os estoy ofreciendo unas chuches Soy buena persona Como veis Yo soy un buen inquilino A mí no me tenéis que echar Tenemos un problema, eh No, si no te vamos a echar Te estamos pidiendo que haces un cambio En esta casa Os vais todos Vale, mira, escúchame Voy a coger cada uno por banda No quiero hablar con todos a la vez Porque es que estoy viendo Que esto no va a ir a ningún lado Guille, ¿no? ¿Te llamabas? Tú quién eres Representante Ah, tú eres el representante de Exit De los dos No, de becario Que acaba de empezar Ah, ah, bueno, pues Te puedes venir conmigo a hablar una cosa A ver qué le cuentas A ver Madre mía, lo que me dice esto, tío ¿Y esto? Pero a ver ¿Tú qué eres? ¿Representante o también eres un maldito abogado? Representante Oye, tú, si nosotros Nos quedamos en la casa Pues tú puedes quedarte En una de mis dos habitaciones Salirte del equipo de Exit Y venirte aquí a la Maximus Cuarta No sé si tú estarías dispuesto a hacer eso Y traicionarles a ellos A ver, ¿qué quieres que hagamos de excepción? Bueno, me va a pasar una cosa Que no te voy a decir lo que es Uy, pero si no confías en mí ¿Cómo confío en ti? A ver Es que es lo que hay Tampoco te voy a dar absolutamente todos los datos ¿Sabes? Bueno, a ver Yo a lo mejor tampoco te doy todos Bueno, vale Creo que hemos convencido aquí gente de estar en nuestro equipo Eh, Exit, ¿puedes venir a hablar conmigo un segundo? A ver, Exit, eh... Ella es mi mejor amiga, Nadia, ¿vale? Y es lo que yo te digo ¿Tú qué? Mi mejor amiga ¿Tu mejor amiga? Sí Sí Uy, esta habitación Ya la vimos ya, ¿no? Uff Oh, ala, ala, ala ¿Qué pasa? Esto es un cristal que se ha caído Se cayó un espejo Sí Y hizo esta grita, ¿verdad? Pero es que dice, Exit, que eso es el suelo Buah, es que está muy mal Aquí hace falta muchos cambios ¿En serio me vas a cobrar por un cristal que se ha caído? Mira, vamos a hacer una cosa Porque quiero hacer un resumen general De cómo está la casa Vamos a apuntar con becario Todo lo que hay que pagar Haremos una suma Y te diremos lo que es ¿Vale? Ya en tres segundos me habéis cobrado como 500 euros del techo del armario Y del no sé qué, ya soborno Que me han metido ya 500 euros de multa para pagar ¿Pero por qué? No lo sé Bueno, pero no haces nada Eres millonario, vive al máximo ¿Cómo que soy millonario? Millonario eres tú ¿Qué millonario para tener ahí de todo? Hombre, pues eres millonario para pagar las deudas y los gastos que tienes Así que vamos a buscar a becario y vamos a apuntarlo todo Nadia, me va a dar Pobre, literalmente, necesito que te pongas unas chanclas Y que me ayudes, tío Tengo una cosa nueva Maquina de ganchos ilegal Robada, por supuesto ¿Qué maquina de ganchos? 500 euros ¿Cómo que 1500 euros? Es que vamos sumando 2000 ya Certificado de autenticidad Vamos a apuntar todos los desperfectos A ver, Exi, que no pasa nada Párens sucias, pintar ¿El cortina? ¿Cocina? Oh, es que la cocina, tío A ver, a ver Es que aquí hace falta una lim... Un equipo, una casa Mira, el armario Ah, espera, que he pisado yo aquí Ay, una cucaracha Hostia Una obligación El armario, fuera comida Eso es mucho dinero, eh Eso son 500 euros Porque esta madera es buena Sin trabajo, sí ¿Qué? Todo esto es lleno de mierda No ¡Ostras! ¡Más! ¡Ostras! ¡Modre! ¡Basura! 500 más Mira, otro desperfecto 200 más ¿Pero estás llamando a franales perfecto? Estoy llamando que le hace falta un corte de pelo ¿Eh? Pero tú te has visto Franela ¿Tú te has visto? ¿Cuánto me vas a cobrar por franela? 200 euros de peluquero Mierda de perro en el suelo A ver, sí, sí Cambiar césped artificial A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más hay? Escoba reventada A ver, pero la escoba reventada 5 euros En plan, la coges y la sacas de la maldita piscina Ya, ya, pero está reventada Banco, 300 Madre mía ¿Qué? Mira El banco está perfecto Mira cómo está eso, tío Hamaca, otro 100 No, no, de verdad que no entiendo nada Chicos, oye, una cosa ¿Podéis tranquilizaros y venir a la maldita gaming, por favor? Vosotros tranquilizaros aquí No sé si vale la pena Madre mía, un amor hermoso, tío Oye, no, digo una cosa Que con la tontería me han hecho pagar como 15.000 euros Ay, te dices 15.000 euros Te lo juro No sé, te compras así de otra casa, vamos Pues sí, o sea, prácticamente Un cocho por lo menos Nadia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué nos van a echar de esta casa? Aunque Exidy, alguien no, ¿verdad? Yo ya lo he dicho Me encadeno la cama Y aquí no me muero No sé, Nadia Yo que tú ¿Me puedes acompañar a la gaming Y hablar todos juntos sobre la casa? Va, venga, vamos Perfecto Y ya estamos justamente por aquí Con Nadia En la habitación gaming Simplemente ahora mismo Vamos a esperar a Exidy Cuando entre Exidy becario Vamos a estar tranquilos Como si no me hubiera pasado nada Como si no me hubiera pasado nada Seguramente entren diciendo No sé cuántos euros de euros Tenéis que pagar por la casa Y nosotros en plan Yeah, yeah, yeah Nos da igual, muchachos Y incluso lo que podemos hacer Es jugar a la máquina de gancho Contra ellos Dos oportunidades cada equipo Y vamos a decirles Oye, si ganamos nosotros No nos cobráis absolutamente nada de fianza Pero si ganan ellos Pues se la pagamos ¿Crees que es una buena opción? Yo creo que sí Por lo cual simplemente Vamos a esperar Bueno, hemos recopilado Todo lo que tenéis que pagar Qué raro el propietario Pidiendo permiso para entrar Bueno, que menos que un poco de educación Aunque sea mi casa A ver Ya que vamos a joder vivos A ver, cuánto Cuánto dinero es Y la suma total De los desperfectos De la planta Va a ser el jardín Sin contar La planta de arriba Porque aún no la hemos mirado Del todo Son 20.567 euros Pero Xy ¿Estás loco? No estoy loco Lo ponen aquí Pero estás loco Estáis locos De la cabeza ¿Nos queréis cobrar 20.000 malditos euros? No 20.567 Pero a ver ¿Qué te crees? ¿Que soy millonario Para pagarte eso? Hombre, lo eres No ¿Cómo voy a ser yo millonario? Si yo no tuviera un super mega ultra coche Si fuera millonario No tiene nada que ver Hay gente que no se compra coches Con su dinero Vamos a tranquilizarlos Mira Básicamente vamos a hacer un minijuego En la máquina de gancho Si vosotros ganáis Nosotros os pagamos Los 20.000 euros Ahora mismo en efectivo 20.577 Pues 20.567 68 y 69 si quieres Pero Pero si ganamos vosotros ¿Qué pasa Nadia? Que nos quedamos en la casa Y no os pagamos absolutamente nada Nada Ni un maldito céntimo Pogáis a montarse Y a vuestra casa Durante un mes No pagáis nada El siguiente hay que pagar igualmente No pagamos nada No pagáis nada de la fianza De alquiler pagáis Sí, sí A ver Sí, pero que no vamos a pagar Absolutamente nada De esa fianza Vale Venga Firmo Así que vamos a jugar Y que sepáis Que vosotros dos Vais a perder Ya puedes jugar bien Ya puedes jugar bien Que te quito el sueldo Exi primero Vale, primer turno de Exi Vale Atención, atención Yo creo que no te consigue Absolutamente nada ¿A por cuál vas? Por el verde ¿A por la pena? No, no Es que no la vas a conseguir No la vas a conseguir Ay por Dios Ay por Dios Ni me he quedado Ay por Dios ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora mismo me toca a mí Después le toca a Mecari Y después a Nadia Vale 100% Yo voy a conseguir El maldito peluche Vale El verde Da pela Si la máquina de gancho Me quiere muchísimo Si la máquina de gancho Me quiere muchísimo Si la máquina de gancho Me quiere muchísimo Si, 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 si ¡No! Becario Ve por los pequeños O sea, por los pequeños Me tenéis que enseñaros Exiglas palmaditas Ay, 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 ay Con cariño A ver, Becario ¿Por cuál vas a ir? ¿A por el perrito O ese pequeño? No Pero eso Eso es fácil ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Becario Vaya fracaso No me jodas Becario Vaya fracaso ¿Cómo vas a comer? Bien, Becario Bien, bien, bien Me queda otra Era para probar Bien, Becario O sea, de repente Estaba mirando tus intenciones De Becario Yo y Exi Hemos conseguido F***ing cero puntos Pues que sepáis Que voy a ser la única Que va a conseguir sacar El peluche Díselo a Nadia Díselo Y no vamos a pagar Absolutamente nada La pera La pera La pera La pera Está yendo solo ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y no consigues nada ¡Aaah! 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 ¡Sí! 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 ¡Ojo! ¡Sí! ¡No he tocado nada! ¡What! ¡No! ¡No ha pasado! Bueno, yo lo siento chicos El peluche no lo habéis cogido ¿Se ha quedado ahí? No, vale Lo siento Vale, pues hacemos la segunda ronda Entre todos Vamos a por la segunda Vale, Lexi Lo tenemos ahora mismo muy de cara Porque podemos conseguir un doble Sí, la verdad es que sí ahora mismo Consigues un peluche Y se te cae ese Y ambos dos tenos a nadie Estaríamos bastante, bastante jodidos, eh Permiso, permiso Permiso, permiso, permiso ¡No! No, pero... Nadia, ¿para qué le das? Nadia, ¿para qué le das? Nadia, ¿para qué le das? Este tío No para de liarla a esta chica, tío Pesa poco, eh Igual no cae Igual no cae Pesa poco ¡Aah! ¡Dos! ¡Maldito! Es que lo he hecho bien Pues que la verdad es que bastante nervioso Todo el mundo le ha dejado un pedazo de like en este vídeo Se ha suscrito para que la... ¿A por la pera? A por la pera, vale Voy a por la pera No, 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 no Ahí ¿Uno? Ya ¿No lo coge? ¿No lo coge, Becario? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí lo cojo 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 No se queda Todos Se quedan, se quedan, se quedan Se quedan, se quedan No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Becario! Vale, Nadia, literal ¿Por qué se quedan todos ahí? No lo sé, Nadia, pero como ahora mismo, Becario Consiga el maldito peluche Y lo se ha dado en un 4 a 0 La verdad es que estaremos bastante, pero bastante jodidos El erizo, Becario ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vale, Becario, eres muy malo! El erizo, Becario, el erizo ¿Seguro? Sí Eres muy malo, Becario Vale, vas pa' acá, vas pa' acá Dime que no Dime que no Está genial, Becario Dime que no ¡No, no, no! ¡Vamooos! ¡Vamooos! No, 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 cae, no, cae, no, cae ¡Vamooos! 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 Vale, Nadia, Nadia, por favor, Nadia, por favor, escúchame Ahora mismo es el momento más decisivo de tu maldita vida Ahora mismo Me puedes hacer ganar 20.000 euros O puedes hacer Pender 20.000 malditos euros, Nadia Lo voy a intentar ¡Ah, déjame que me ponga el virus a! Estás jugando ahora mismo 20.000 euros Un poco a la izquierda Un poco, un poco ¡Ay, ay, perfecto! ¡Vamooos! ¡No lo coge, no lo coge, no lo coge! ¡No lo coge, no lo coge! ¡No lo coge, no lo coge! ¡Vamooos! ¡Exit! Bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque ya hemos tirado dos veces cada uno Última ronda Yo te he dicho, por el cerdo, tío Y nada Me vas a hacer perder 20.000 euros Así que nada Solamente, pues nada El primer equipo que saque un peluche Va a ganar ¡Exit vas a fallar! ¡Exit vas a fallar! No vas a conseguir absolutamente nada No vas a conseguir absolutamente nada Cero, 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 ninguno, ninguno, ninguno ¿Por cuál vas? No, no, a por el cerdo no, a por el cerdo no quiere ser más fácil A por el cerdo no quiere ser más fácil Buah, lo que está... ¡El culo, le coge el culito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se cae, se cae, se cae Por favor, 20.000 euros, 20.000 euros ¡Vamos, vamos! Se cae todo ¡Bien! ¡Bien! El unicornio, el unicornio Literalmente... El unicornio Mira, yo lo que voy a hacer es, sinceramente, es que no voy a hacer nada ¡Granposo! ¡Eh! Eso lo vale ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Os habéis quedado sin 20.000 malditos euros! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! Yo quiero una cosa ¿Qué cosa? Conocer al maldito calvo de una vez por todas El calvo no, el calvo no se puede El calvo sí, porque es nuestra petición y tienes que respetarla y cumplirla Acabamos de tener 20.000 euros por una apuesta ¿Prefieres presentarles al calvo o págalos 20.000 euros? Pues nada Plantéatelo Vamos a hablar con el calvo, pero ya os digo yo que lo vais a pasar muy mal Pues pasar, pasar, chicos Espero que absolutamente todo el mundo os haya suscrito Porque por primera vez los propietarios de la casa, Exi, Guille, Becario, vais a conocer ¡La caseta del calvo! ¡Qué asco! ¡El calvo! ¡Qué asco de casera! ¡Saldá aquí! ¡Mira! ¡Pero qué asco, no! ¡El calvo es muy buena persona! ¡Se desmonta! ¡Está todo roto! ¡No quiere salir la persona viviendo! ¿Qué hacemos con esto, tío? ¡Todo roto! ¿Qué es esto ahora? ¡Todo roto, no! ¡Que es un enganche especial, Exi! ¡Tranquilo! ¡Aquí no se puede vivir! ¡Mira esto! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es? ¡Yo soy el dueño de esta casa! ¡Abre la puerta! ¡Tilo! ¡Que salgan de aquí! ¡Que la casa es de la caseta! ¡Las dos! ¿Qué queréis? Voy a salir, espera ¡Apartaros de la puerta, eh! ¡Apartaros de la puerta, chicos! Que la verdad es que es bastante, bastante peligroso el calvo cuando sale ¡Y ahí está el grandísimo calvo! A ver, ¿qué queréis? Que estáis aquí... Esta caseta va a desaparecer hoy porque me la voy a llevar Porque soy el nuevo propietario y esta caseta es mía ¡Jejejejeje! ¡No! Sí, no Guille, trae el martillo ¡Uuuu! Es el comer ratas, ¿no? Efectivamente, el mismo Es que, vamos, como toquéis la caseta es como la oreja ¡Oh! Lo único que hace es ensuciar la imagen de la casa, que en sí es bonita ¡Eh! Con el calvo no os metáis, que el calvo es el mejor de la calvo Estás viendo, pues, esto es un diseño de interiorismo Esta casa nos la vamos a llevar, te gusta o no Y si no tienes casa, que te dé arte su habitación O si no, te echamos también de esta casa la más grande y te vas a bajar un puente Si yo desaparezco de aquí, solo digo que esa casa no sirve Pero, ¿y qué harías tú para que esa casa desapareciera como esta? No... Los magos nunca desvelan sus riquinuelas Yo te digo, calvo, que como no te vayas de esta casa, te llevo con ella adentro y te quemo con ella adentro A ver, a ver, pero tampoco hace falta quemar la calvo house Yo tengo miedo, eh, yo Yo si la tiro sin nadie dentro, no voy a hacer daño Él está amenazando con romper un inmueble de más de un millón de euros Yo me voy a ir ya, que estoy cansado de hablar con vosotros y... Yo ya he llamado, eh, a la grúa ¿Te metes aquí dentro? Sí, sí, se lo van a llevar, arrastras Pues se me llevan conmigo dentro, la verdad Porque si no, yo no me voy a mover de dentro, ¿vale? Traeríamos una grúa y la grúa se va a llevar la caseta con el calvo dentro ¡Listo! ¡Dios, calvo! ¡Vente, allá me la vamos! Vale, ¿en cuánto viene más o menos la grúa? ¡Hasta nunca, calvo! ¡En 20 minutos! Venga, iros ya, iros ya La grúa esa, fantasmas Es capaz de traer una grúa y coger y llevarse a la caseta Porque realmente ahora mismo la caseta es suya Él tiene una grúa, pero yo tengo otra cosa peor ¿Qué cosa tienes, calvo? Tengo una cosa que va a sufrir A ver, a ver, enséñame A uno de ellos tres va a sufrir ¿Quién es que te la enseñó? Enséñamela Enséñame, va Espera que se vaya No me lo puedo llegar a creer, calvo ¿Qué es eso? ¿Es la maquinita con la que te cortas el pelo? Yo no me corto el pelo, sí, calvo Pero con esa maquinilla podemos coger y cortar el pelo al propietario Y dejarle acicalado, como yo Le voy a hacer un doble mío Vale, calvo ¿Cuántos likes en este vídeo, calvo? ¿Y cuántas suscripciones para que en el siguiente vídeo cojamos a Exi Y le rapemos el pelo al cero? 85.000 likes y 20.000 nuevas suscripciones Y rapo a Exi al cero Así que chicos, 85.000 likes y 20.000 nuevas suscripciones Y vamos a intentar rapar a Exi al cero A ver cómo reacciona en el siguiente vídeo Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Yo y el calvo seguimos siendo equipo Así que muchísimas gracias Por ahora, por ahora Porque yo realmente no quiero ser tu equipo, calvo Así que muchísimas gracias Yo soy Arta Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal